Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, los perfiles políticos tradicionales poco a poco van cediendo ante políticos disruptivos o ante perfiles disruptivos. Hoy día, el asunto de la controversia, de la polémica en dirigentes nacionales, en dirigentes que están pues marcando una pauta, está permanente. Mientras que algunos se asustan mucho, para otros pues representa la necesidad de un cambio inmediato. Hoy vamos a platicar con uno de esos perfiles. Él es Roberto Palazuelos. Roberto, qué gusto, ¿cómo estás? El gusto es mío. Qué bueno que se dio la oportunidad aquí de esta entrevista. Gracias. Oye, a ver, de la actuación, del jet set, ¿qué te da de repente por meterte al mundo político? Pues el amor por mi país, el ver que hay muchas cosas que están mal y que no hay gente que las esté solucionando. No te puedes quedar viendo las cosas desde afuera si no quieres pasar a ser un actor político también para poder tomar decisiones en bien de los lugares donde habita cada uno. Pero, ¿qué veías mal en la política? O sea, ¿qué está mal hoy en México? ¿Y por qué sentirte de pronto con la capacidad de decir, oye, a ver, yo puedo cambiar algo? Bueno, por ejemplo, hay muchos temas que están mal, ¿no? Por ejemplo, la ecología. Hay muchísimos temas en ecología que están mal. Los gobiernos no están tomando unas medidas correctas para el calentamiento global. Ese sería una, ¿no? Por otro lado, necesitamos más protección, necesitamos más legislación. Luego, por otro lado, la seguridad también. Miles de medidas mal. La promoción turística del país o de la entidad donde vivo yo. Muchísimos temas que están mal. ¿Qué le dices, por ejemplo, a personas que no te tomaban en serio? Inclusive había quien decía, es que están utilizando una figura como Roberto Palazuelos para jalar votos, para poder hacer crecer un partido, para hacer que Movimiento Ciudadano ahora tenga más fuerza política. Pues mira, yo los entiendo, porque también una figura de un actor que de repente entra disruptivamente a la política, pues tiene que ser criticado, ¿no? Es normal. Pero yo no soy un actor común y corriente. Yo soy licenciado en Derecho. Y aparte vengo de una familia de juristas. Y tengo también antecedentes en mi familia políticos muy importantes. Grandes políticos. Por ejemplo, mi bisabuelo es Narciso Basols. Mi tatarabuelo es Narciso Basols Lerdo de Tejada. Narciso Basols fue el secretario de Hacienda de Lázaro Cárdenas. Ya. Fue secretario de Gobernación. Fue dos veces secretario de Educación Pública. ¿Eso era importante para ti? El asunto familiar, el decir, ah, mira, yo voy a lograr ser gobernador en Quintana Roo. No, no, para nada. Pero lo que sí creo y que pasa mucho es creo mucho en la genética. Entonces, si traes una genética de determinado sentimiento o determinadas aptitudes, se heredan. Traer la política en las venas. Se heredan, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hermanito que acaba de salir de la libre de derecho y es un tremendo penalista, ¿no? Trabaja con José Luis Nazar. Es socio de José Luis Nazar. Y de alguna manera, él es muy joven, pero tiene una genética que dices, ¿de dónde lo sacó? Pues lo sacó de los antecedentes que trae, ¿no? Mi abuelo Roberto Palazuelos, el tigre, era un gran abogado también. Oye, cuéntame rápido, ¿cómo fue que te convencen primero para ser candidato? O sea, ¿quién te llama? Te dice Dante Delgado, oye, ven, te ofrecemos esto. ¿Cómo fue esa negociación? No, el primer acercamiento con Movimiento Ciudadano fue con una persona que considero mi padrino político, una persona a la que le tengo mucho respeto y admiración porque es un hombre muy decente que es Jacobo Cheja. Ok. Entonces, a través de Jacobo ya empiezo yo a entrar a Movimiento Ciudadano, eventualmente conozco al líder Dante, al cual le tengo mucho respeto y admiración. Ok. Y de ahí empieza el camino, ¿no? ¿Cómo te convence? ¿Cómo te convence el padrino? ¿Qué te dice? No me tenían que convencer, yo tenía ganas. O sea, tú querías ser. Sí, yo tenía ganas de eso, sobre todo porque Quintana Roo en ese momento se encontraba completamente a la deriva, ¿no? Tuvimos muchísimo crecimiento de la violencia y de la delincuencia en el sexenio de Carlos Joaquín. Ok. Es decir, prácticamente no había homicidios en Quintana Roo, no había nada y de repente entró esta nueva administración y fue un crecimiento terrible, ¿no? Y en un lugar tan sensible como Quintana Roo, que vive básicamente de la industria del turismo, pues es muy peligrosa la inseguridad porque en dos segundos se te vacía el destino, ¿no? Y vienen los warnings de Estados Unidos y todas esas cosas. Pero de repente sales a la plaza pública, sales a la escena política y dicen es que es una persona frívola, es una persona misógina, es una persona conflictiva, es una persona del jet set y empiezan una serie de argumentos, algunos a lo mejor con base, algunos sin ella, que te juzgan como un personaje más bien plástico, Roberto. Yo creo que más bien es un personaje que ha construido la televisión y que las personas que puedan opinar así no me conocen, ¿no? Porque de entrada no soy misógeno, al contrario, soy un protector de la mujer, como no tienes una idea, y valoro muchísimo a la mujer. Para mí la mujer es súper valiosa y me encanta que las mujeres estén entrando al mundo político, ¿no? Por otro lado, pues soy cero superficial, soy una persona que si me conoces, pues soy una persona que ha viajado muchísimo, soy coleccionista de arte, soy ha sido la lectura, soy licenciado en derecho, soy empresario, soy un empresario exitoso, soy pionero de un destino. Yo hice Tulum junto con unos cuantos empresarios, Tulum no era nada, nosotros lo inventamos. Este tema de los empresarios es algo muy interesante en el México que estamos viviendo. Hay un presidente, el presidente López Obrador, el día de hoy, que critica, juzga en muchos aspectos el tema de hacer dinero. Pero justifica a quien dice, lo ha hecho bien, pero por lo regular en su narrativa, gran parte del dinero de las riquezas son malavidas. ¿Qué le dices a las personas que piensan así? Que dicen, es que si haces dinero seguramente lo hiciste porque eres malo, eres corrupto. No, pues eso no es cierto. Hay muchísimas familias en México que han hecho grandes fortunas y no lo han hecho mal, ¿no? Yo pienso que quien hace el dinero mal habido no le dura mucho. El dinero mal habido viene al fuego y lo destruye. Yo pienso que para mantener un crecimiento y una entrada de dinero constante tienes que ser ético y tienes que encontrar el nicho correcto y tienes que ser honrado. Porque si no, la misma vida te lo cobra. Yo siempre he dicho que lo que le des al universo te lo regresa al doble y lo que le quites te lo quita al doble. El que es chueco tarde o temprano acaba mal y el que es honrado siempre sigue creciendo. ¿Qué pasó con eso de Jordi? Cuando hablaste y dijiste que te habías echado a alguien. Bueno, lo que pasa es que ahí fue una entrevista vieja, pero yo dije, matamos un grupo de gente con el que venimos, pero yo nunca maté a nadie. Yo nunca ni dispare ni dispare y la carpeta de investigación está ahí. Y a la persona a la que una escolta le disparó y lo mató, había detonado antes. Es decir, nos llegaron a asaltar. ¿Se fue en defensa propia? Fue una legítima defensa. Todo el mundo salió a la cárcel inmediatamente. En ocho horas estaba todo el mundo libre. Pero como dije, matamos, entonces ya ahí me la echaron a mí y el rol. Yo nunca he matado a nadie. Yo no tengo antecedentes penales de nada. Entonces, de ahí lo hicieron grande. Y ya sabes cómo es la guerra sucia. Esta guerra sucia te costó la candidatura, ¿no? Me costó la candidatura, pero no me va a costar la gubernatura. Algún día, tarde o temprano, yo voy a ser gobernador. Pues soy una persona muy necia. Mira, yo en algunas veces de mi carrera como actor, muchas veces estaba a punto de ser el proteónico de un proyecto muy importante y de repente, pum, te lo quitan. Te ponen otro actor. Y son golpes fuertísimos en la vida, que te tumban. Como también me dolió mucho que me quitaran la candidatura. Sin embargo, después de que me quitaron ese personaje, a la año, dos años, regresé con uno más fuerte y con un éxito más fuerte. Entonces, en esta vida cualquiera puede resbalar o caer. La cosa es volverse a levantar. Yo soy muy necio. Yo le tengo mucho amor a Quintana Roo. Creo que yo, por ejemplo, el día que yo me haga gobernador, voy a ser un gran gobernador. ¿Por qué voy a ser un gran gobernador? Porque soy un gran administrador. Yo administro los centavos muy bien. Soy un gran ecologista, pero no ecologista de dientes para afuera. Si no, soy un ecologista de verdad. Y para muestra, visita cualquiera de mis hoteles. Soy un monumento a la ecología. Pero sobre todo Quintana Roo, lo que necesita son dos cosas primordiales. Necesita un gran promotor turístico que se maneje bien en el extranjero y que pueda vender a la entidad en el extranjero. Y en la materia de seguridad, necesita alguien que esté dispuesto a jugársela. ¿Me explico? Déjame cerrar con un par de cosas. La primera, ¿qué estás viendo en este país? ¿Y qué le dices a gente que está encabronadísima con el gobierno y no necesariamente antilópez obradorista? Hoy hay una polarización brutal como la que no habíamos visto en muchos años, quizá inédita en el país. ¿Qué le dices a la gente que está inconforme y que dice ¿A poco gente como Palazuelos va a venir a salvarnos? Pues mira, todos los gobiernos tienen cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, la austeridad republicana es buena siempre y cuando no la lleves al exceso. Porque, por ejemplo, cuando la llevas al exceso, le mermas a las instituciones y las instituciones no producen bien. Como empresario, te nombro dos cosas ahorita, por ejemplo, que afectan al país y que las he vivido como empresario. Número uno, llevo cuatro años tratando de sacar una manifestación de impacto ambiental y no la emite la autoridad. También unas cuantas concesiones de zona federal marítima, que todo está perfectamente... Y no las emiten. Entonces, bueno, eso está mal porque, mira, si ya las hubieran emitido, yo ya estaría pagando esa zona federal y estaría generando dinero al país. ¿Me entiendes? Si ya me hubieran dado la mía, que además es súper decente, no estoy pidiendo nada del otro mundo, yo ya estaría construyendo y ya estaría contratando a 100 albañiles ahí. ¿Me explico? Entonces, imagínate, si en el caso, yo soy un empresario chico, me está pasando eso. Ahora, imagínate en el grosso cómo está golpeando al país. Hay otra que está golpeando muy fuerte. Yo quiero que, por ejemplo, ahorita acabo de constituir una nueva persona moral. Trate de darla de alta en Hacienda. Trate de darla de alta en Hacienda. Yo llevo ocho meses y no consigo una cita para darla de alta en Hacienda. Entonces, si esa compañía ya estuviese dada de alta en Hacienda hace ocho meses, desde hace ocho meses se estaría generando impuesto federal para el país. Entonces, ese tipo de cosas están mal. Es decir, tenemos que cuidar ese tipo de detalles para poder crecer económicamente. También hemos mandado un pésimo mensaje internacional en cuanto al Estado de Derecho. Estado de Derecho es dinero. Si yo, por ejemplo, fuese gobernador de un Estado en donde no hay corrupción de un fiscal, en donde los jueces no se venden, en donde hay una autonomía de poderes, pero también hay una vigilancia del Ejecutivo para que haya una honradez, entonces atrae la inversión. Porque cualquier español o italiano o inglés quiere meter sus 100 millones de dólares ahí porque sabe que no se van a poner en riesgo. Entonces, ese tipo de cositas... Que no te cambien la regla del juego a la mitad. Un poco de cositas no nos están haciendo crecer. Ahora, no te sales de la política. Dijiste, quiero ser gobernador. No, no salgo. ¿Vas a buscar ser senador, diputado? ¿Cómo estás con MSC? Voy a buscar ser senador. Voy a buscar ser senador. Y si los tiempos son correctos, voy a buscar ser gobernador después. ¿De Movimiento Ciudadano? De Movimiento Ciudadano. Creo que para mí, en lo personal, es la única opción que existe ahorita. Porque son los únicos que son congruentes. ¿Pero cómo te llevas con tus compañeros en Movimiento Ciudadano? ¿Patricia Mercado no te ve bien, por ejemplo? Bueno, ni siquiera la conozco. Ni siquiera la conozco. Ya la conoceré algún día, ¿no? Pero estoy bien con el líder. ¿Con Dante Delgado? Con Dante Delgado. Y me llevo muy bien con él. Y le tengo mucho aprecio, le tengo mucho respeto. Sobre todo, mira, yo no podría estar en un partido en donde no admiro a su líder. Ok. Por ejemplo, tú me dijeras, el PRD, por favor, a mí, a mí, a mí, a mí sentarme hasta a platicar con Zambrano me da pena. ¿De plan, no? Sí me da pena porque... ¿Lo conoces? Sí, lo conocí, por supuesto, porque me vendieron. ¿Cómo que te vendieron? Yo iba a ser, yo iba a ser el... Acuérdate que Movimiento Ciudadano iba con mujer. Sí. Entonces, a mí me jaló la alianza a través de Cházaro y de Zambrano. Y entonces, yo era el más fuerte de la alianza, estaba súper arriba. Luego se salió, se salió ahí por una decisión de facto alito para dejarlos solos porque me veían demasiado fuerte. Y luego llegaron y metieron a esta señora Laura que, la verdad, tenía una pésima imagen. Yo le sacaba en las encuestas el triple. Y la metieron a ella, ¿por qué? Porque plancharon a un candidato débil porque si yo hubiera sido el candidato de la alianza, yo me hubiera convertido en gobernador. ¿Cómo va a ser la alianza hoy? La veo muy mal. Porque si hacen este tipo de cosas, no dejan que crezca el país. Tienes que meter buenos liderazgos, no lo que te caiga bien a tu bolsa. Yo lo único que hice fue enriquecerlos. ¿Me entiendes? Enriquecerlos. Y luego también, por ejemplo, el PAN. El PAN también necesita renovar su liderazgo. Tiene un liderazgo gris. Así no van a llegar ni a la esquina. No van a lograr ser oposición. Entonces, yo pienso que el PRD y el PAN no son oposición verdadera, son una oposición falsa. Movimiento Ciudadano es una oposición verdadera. Cerramos con esto. Ponte en los zapatos, no de alguien que tenga la bronca para abrir un negocio en Hacienda, para darse de alta. Del cuate que vive en pobreza laboral, en este país es mucho más de la mitad de la población. Es decir, que gana quizá un poco menos de dos mil pesos al mes. Y que de repente ve en algunos perfiles una especie de resquemor, una sensación de gente que le está robando algo, de gente que no le va a resolver, de gente que otra vez le promete y nunca le va a cumplir. ¿Qué le dices a ese cuate o a esa señora o a ese señor que gana menos de dos mil pesos al mes, que está en pobreza laboral, que es más de la mitad de la población de este país? Pues que tiene que tener mucho cuidado con sus decisiones. Porque las decisiones que tome son las que van a determinar que siga así o que salga de, ¿no? Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti y gracias a todos por el espacio. Gracias. Es Roberto Palazuelos. Gracias.